... sobre los convenios firmados en los años 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo, Ibatur, dependientes del Gobern Balear, con el Instituto Noos, presidido entonces por Iñaki Urdangarín, duque de Palma y yerno de los Reyes de España. Es la pieza de Urdangarín del caso Palma Arena y que ha sido bautizada como Operación Babel, que, además de ser investigada por el juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, trabaja la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial. En la Providencia, que suponía la apertura de la pieza 25 del caso, el juez requería al Instituto Noos que acredite haber rendido cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones. En su casa de Washington. Lovery Pro. Los convenios, firmados el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006, sirvieron para crear el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo que pretendía convertirse en un observatorio permanente y mundial especializado en estas dos materias. En febrero de 2006, el SIP PSOE había preguntado al Ejecutivo Autonómico Balear por la supuesta existencia de pagos irregulares a los organizadores de este foro, en concreto el destino de 1,2 millones de euros que abonó el gobierno al Instituto Noos para que organizase en noviembre de 2005 este encuentro internacional. Registro Quique García. El juez José Castro, citó el 2 de junio de 2011 como imputado al exvicepresidente del Instituto Noos, Diego Torres. En su declaración ante el juez el 11 de julio de 2011 defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Gobern. El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió el 8 de noviembre de 2011 el registro en las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Noos en Barcelona. La policía también registró en el marco de esta operación el domicilio de Diego Torres. El mismo día la policía judicial recogió de las sedes de la Consellería de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CAXA, documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Noos. La Generalitat Valenciana tenía firmados dos convenios con el Instituto Noos por un importe total de algo más de 1,7 millones de euros. Esta es la cronología de la investigación del Instituto Noos de Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina de Borbón. 2004 a marzo de 2006, Iñaki Urdangarín, duque de Palma, es socio fundador de la empresa Noos Consultoría Estratégica y presidente del Instituto Noos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo, una asociación sin ánimo de lucro. 27 a 29 de noviembre de 2004, el Instituto Noos organiza el Valencia Summit, primera edición de un encuentro anual de debate mundial sobre grandes acontecimientos deportivos y la oportunidad de desarrollo, foro que conocerá dos ediciones más, 2005 y 2006. Fue patrocinado por la empresa Louise Whitton y contó con la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad, la Generalitat, el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y Turismo Valencia. El convenio trianual lo firmó Noos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CAXA, para la realización de tres ediciones a razón de 450.000 euros anuales. 22 a 24 de noviembre de 2005, se celebra en Palma la primera edición del Illes Baleares Forum, en el que participan expertos del mundo académico, empresarial y deportivo. Se anuncia que las Baleares será la sede permanente de un Observatorio Internacional sobre Turismo Deportivo. Se entregan los primeros galardones Sport y Tourism Global Awards. El Instituto Noos se embolsa 1,2 millones del gobierno balear por la organización del evento, acordado en convenio con la Fundación Illesport y el Instituto de Turismo, Ibatur. 16 febrero de 2006, los socialistas de Baleares exigen al Gobern que aclare el destino de los 1,2 millones de euros abonados a Novos. Al día siguiente, el gobierno de Jaume Matas niega la existencia de gastos irregulares a los organizadores del foro, Foro Deporte y Turismo. Em, ya en este mes el mundo revela que el Duque de Palma había percibido 1,2 millones de euros públicos por montar unas charlas de solo dos días en Baleares. Marzo de 2006, Iñaki Urdangarín deja la presidencia del Instituto Novos. A los cinco años, en pleno escándalo, la Casa del Rey dice que el asesor de esta José Manuel Romero hace un informe sobre las actividades de los Duques de Palma y el secretario García Revenga y les piden que abandonen Novos porque detecta que Urdangarín se lucraba. Junio de 2006 es nombrado consejero de Telefónica Internacional, filial del grupo Telefónica. Tres años después Iñaki Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina de Borbón, y sus cuatro hijos trasladan su residencia de Barcelona a Washington, después de que el Duque de Palma fuera nombrado delegado de Telefónica en Latinoamérica y Estados Unidos así como presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica. 22 y 23 de noviembre de 2006, se celebra el segundo Illes Baleares Forum, en el que se presenta el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo. Participan 150 expertos. El Gobern Balear abonó 1,1 millones de euros. Diciembre de 2006 En diciembre de 2011, cinco años después, El Mundo publica que Iñaki Urdangarín, para burlar la orden de abandonarnos, constituyó con su socio Diego Torres la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, que empleó para seguir cobrando fondos públicos y privados y evadirlos a Belice y Reino Unido. En Washington. Olivier Doulieri. 22 de julio de 2010, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, abre una nueva pieza de esta causa sobre los convenios firmados para la organización de las dos ediciones del Illes Baleares Forum. Noviembre de 2010, el Grupo Compromís y Esquerra Unida, EU, interpelan al gobierno valenciano de Francisco Camps por las subvenciones a NOOS. Se había firmado un convenio por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad. Para conseguir ser sede de los primeros Juegos Europeos, inicialmente se habló del pago de 3 millones de euros, pero al no celebrarse se barajó el desembolso en 382 mil euros, y otro por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CAXA, para las tres ediciones del foro a razón de 450 mil euros anuales, lo que supone un total de un millón, 350 mil euros. 06 Junio de 2011, el Juez Castro imputa en el caso Palma Arena a Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín, fundador del Instituto NOOS, quien dice estar sorprendido por esta decisión y dice que se ha enterado de su imputación por la prensa. 11 Julio de 2011, Diego Torres, vicepresidente que sucedió a Urdangarín en la presidencia de NOOS, defiende ante el Juez Castro la legalidad de los dos convenios firmados con el Gobern-Balear en 2005 y 2006 por un total de 2,3 millones de euros. 19 Julio de 2011, el Juez Castro imputa en el caso Palma Arena a quien fuese Director General de Deportes del Gobern en la última legislatura del PP, José Luis Pepoté Ballester, y al exgerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo Alavern, en la pieza que investiga el presunto desvío de 2,3 millones de euros por parte del Ejecutivo de Jaume Matas al Instituto NOOS cuando éste estaba presidido por el Duque de Palma. 16 de septiembre de 2011, la Juez Victoria Pelufo, sustituta de José Castro en el caso Palma Arena mientras se resuelve la recusación presentada contra él por el expresidente Jaume Matas, ha accedido a la petición de la Fiscalía de que la Fundación Illesport y la Agencia de Turismo aporten los contratos suscritos con el Instituto NOOS en 2004, durante la presidencia de Urdangarín. Conde Cúmpido. F. 18 de octubre de 2011, la Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción investigan todos los pagos realizados por el Instituto NOOS a sus proveedores. 7 de noviembre de 2011, la Fiscalía Anticorrupción registra la sede del Instituto NOOS en Barcelona, así como otras tres empresas vinculadas a este organismo. También registran tres domicilios relacionados con Diego Torres y su entorno empresarial. Torres, hasta ahora único imputado por esta causa, declara ante la Fiscalía Anticorrupción de Baleares que Urdangarín como presidente ejecutivo tomaba las decisiones en el Instituto NOOS. 8 de noviembre de 2011, agentes de la Policía Judicial recogen de las sedes de la Consellería de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CAXA, documentación referida a los contratos firmados por un importe superior a los 1,7 millones de euros con el Instituto NOOS. Revenga y Matas. C. Barajas 9 de noviembre de 2011, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares atribuye a Iñaki Urdangarín una actividad encaminada a apoderarse de fondos públicos del gobierno balear, utilizando facturas falsas e infladas y valiéndose de presupuestos y servicios ficticios. La operativa presuntamente empleada por el Duque de Palma consistía en concertarse con los responsables políticos para desviar el dinero a un entramado societario organizado para tal fin. Este mismo día, la Casa del Rey expresa su respeto absoluto por las decisiones judiciales. 10 noviembre de 2011, la operación puesta en marcha el pasado lunes en Barcelona por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares sobre un supuesto desvío de dinero público en torno al Instituto NOOS, que presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, concluye, y ahora se estudiará toda la documentación incautada. 11 noviembre de 2011, la Casa Real se desvincula de la defensa de Urdangarín y precisa que tendrá que defenderse, en caso de ser imputado, como un ciudadano particular más. El Duque de Palma afirma que defenderá su honorabilidad e inocencia en relación con su gestión al frente del Instituto NOOS. Por su parte, el expresidente Balear Jaume Matas pide a la Audiencia Nacional que asuma las competencias para investigar el supuesto desvío de dinero público del Instituto NOOS, que presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, ya que el caso se extiende por varias comunidades. 14 noviembre de 2011, el fiscal general del estado, Cándido Conde Pumpido, ha manifestado que la fiscalía no hará ningún trato diferencial con Urdangarín. También ha precisado que en materia penal hay disposiciones específicas que afectan al rey y a su heredero pero no a otros miembros de la Casa Real. Los Duques de Palma y Matas. F. Este día, El Mundo publica que el Instituto NOOS de Urdangarín y el Gobern de Jaume Matas amañaron otro concurso de 60.000 euros en 2004, año y medio antes de que organizase los multimillonarios congresos sobre turismo y deporte que investiga la Fiscalía Anticorrupción. La impunidad con la que actuaba era tal que tanto la oferta ganadora como las dos perdedoras se remitieron desde el mismo fax de la sede de NOOS en Barcelona. 16 noviembre de 2011, este mismo diario avanza en la investigación del caso. El secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, era tesorero del Instituto NOOS en el momento que se produjeron los presuntos delitos, malversación, fraude, falsedad y prevaricación, investigados por el juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción. Pero, además la infanta Cristina, además de ser secretaria del Consejo de Administración de Aizón, la promotora familiar a la que su marido desvió parte de los 2,3 millones percibidos del Gobern Balear, formaba parte de su junta directiva de NOOS en esos años. 17 noviembre de 2011, la Casa del Rey asegura que Revenga actuó a título privado en el Instituto NOOS y marca así distancia con el secretario personal de las Infantas tras publicarse que era el tesorero del citado Instituto. 18 noviembre de 2011, el Mundo publica que el Duque de Palma desvió al menos 600.000 euros del Gobern Balear y de la Generalitat Valenciana Aizón, su promotora inmobiliaria y de su mujer la Infanta Cristina. No solo mediante facturas falsas sino también por trabajos que hicieron otros profesionales para los congresos que organizó en Baleares en 2005 y 2006 y unas jornadas similares en Valencia, Valencia Sumit. 21 noviembre de 2011, el juez Castro, instructor del caso Palma Arena, rechaza la petición de la defensa de Jaume Matas de investigar las filtraciones de la pieza que investiga a Urdangarín en la Cabalgata de Reyes. Diario de Alcalá 24 noviembre de 2011, Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres urdieron presuntamente una trama de facturas falsas para evadir impuestos en las millonarias operaciones que realizaron con el Gobern Balear y la Generalitat Valenciana. El Instituto Noos, que recibió 2,3 millones de fondos públicos de Baleares y unos 3 millones de la Generalitat Valenciana, creó un sistema triangular de emisión de facturas por servicios prestados para no superar los 250.000 euros anuales de beneficio y abonar cuanto menos al fisco y, a su vez, evitar la atención sobre el Instituto Noos, una entidad constituida sin ánimo de lucro. La Fiscalía Anticorrupción se opondrá previsiblemente a que la Audiencia Nacional se declare competente para investigar el supuesto desvío de dinero público del Instituto Noos, que presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, tal y como ha pedido la Fiscalía Anticorrupción.